Hola amigos, buenas noches. Aquí los saludamos amigo Mario Beltrán del estado de Campeche. Estamos aquí en mi taller y el motivo de este video es muy sencillo. Vamos a hacer una pequeña colaboración con nuestros amigos de la página de Locos por el Car Audio. Este video va enfocado más a los entusiastas, a los que están empezando, a los que todavía tienen alguna duda de cómo conectar y para qué sirve un restaurador de bajos. Entonces de eso se va a tratar este video. Cómo conectar correctamente y qué función tiene un restaurador de bajos. Aprovecho también para decirles, los que todavía no nos siguen en la página de Facebook, nos pueden seguir. Estamos como Beltrán Fabricación y Diseño. Y también los invito a que se suscriban a mi nuevo canal de YouTube, que también lo buscan como Beltrán Audio Car. Ok, pues espero poderles explicar de una manera muy simple, muy práctica y no revolverlos. Así que vamos a empezar y espero les ayude. Muy bien, mis chamacones. Aquí estamos. Muy bien, primero que nada, voy a tratar de decirles de una manera simple, en realidad, qué es lo que hace un restaurador de bajos. Un restaurador de bajos lo que hace es que la señal de entrada que recibe, la procesa de manera digital y nos va a generar frecuencias bajas donde no las hay. Así de simple. La música, que carece de frecuencias bajas, el restaurador lo que va a hacer es inventarlas y nos va a generar esas frecuencias. Lo importante es qué señal es la que le voy a poner en la entrada al procesador, que es donde muchos se confunden o donde todavía muchos están conectándolo de manera errónea. Como debe de ser, es que a la entrada del restaurador de bajos le conecten una señal de rango completo, no una señal de subwoofer. Los estéreos, en la gran mayoría, aquí tengo un estéreo Pioneer con el que estoy conectando, la gran mayoría de los estéreos traen dos o hasta tres pares de salidas de señal de RCA's. Traen la señal rear, front y una señal de subwoofer. La gran mayoría o muchos conectan la señal de la salida de subwoofer en la que nos están conectando a la entrada del procesador. ¿Sí? Eso está mal. Así que por favor, esta parte anótenla. No conecten la salida de subwoofer del estéreo a la entrada de RCA del restaurador. ¿Sí? La señal que van a conectar en la entrada del restaurador va a ser la señal frontal, que es una señal de rango completo. ¿Por qué? Porque el restaurador necesita leer todo el rango de frecuencias. Para poder restaurar las frecuencias bajas que son las que no hay, ahí es donde va a trabajar el restaurador. Entonces, necesita leer todo el espectro de frecuencias. Entonces, para que pueda trabajar correctamente. Entonces, por eso es muy importante que les quede claro. La señal de salida de subwoofer de su estéreo no va conectada a la entrada del restaurador. ¿Ok? Ahora, otra cosa también importante que les quiero comentar. Muchos le mencionan a los restauradores epicentres, lo llaman epicenter o epicentros. El epicenter o epicentro es exclusivamente de la marca Audio Control. ¿Sí? Las demás marcas, todas las demás marcas, que son muchas, cada marca maneja su restaurador de bajos de la marca específica que estén trabajando. Pero el epicenter es exclusivamente de la marca Audio Control. ¿Ok? Vamos a utilizar el DMRTA que tengo, el equipo de medición, para que esto que les estoy explicando lo puedan ver y sea más fácil, más entendible. ¿Ok? Muy bien, aquí tenemos, acá tengo un estéreo Pioneer que de la salida de los RCA, en la salida que dice Front, es el RCA que voy a conectar a la entrada del restaurador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que necesitamos una señal de rango completo. ¿Ok? Muy bien, esta señal la vamos a conectar y vean qué es lo que nos está entregando. ¿Ok? Ahí está. Estamos reproduciendo en el estéreo un tono que se llama ruido rosa. No lo quiero, no quiero reproducir una música en específico porque luego la música es muy variable. Entonces, aquí nos va a estar variando mucho la señal. Entonces, con el tono del ruido rosa es más fácil de observar, de ver este cambio, la función del restaurador. ¿Sí? Entonces, acá tenemos, con el ruido rosa, podemos ver una señal prácticamente semiplana, pero en esta parte carece totalmente de frecuencias bajas. Recuerden que esta señal es la señal que viene de la salida de front de nuestro estéreo. ¿Ok? Ahora, esta señal es la que vamos a conectar en la entrada de nuestro restaurador. Y ahora, en la salida de nuestro restaurador, vamos a volver a conectar. Y hoy sí, aquí ponen mucha atención. Aquí tenemos la señal, tal cual. Y hoy sí, en la perilla de nuestro restaurador, le vamos a ir subiendo. Y aquí vayan observando cómo, de las frecuencias bajas que no existen, cómo el restaurador nos va a comenzar a dar esas frecuencias. Ahí les voy a comenzar a subir. Y observen, ahí ya empezó a generarnos las frecuencias bajas. Le sigo subiendo, le sigo subiendo. Y ahí nos va a seguir. Generando las frecuencias, ¿no? Y si le sigo subiendo, pues, se van hasta el cielo las frecuencias bajas, ¿no? Aquí, los puntos máximos, los picos máximos, están en frecuencias de 34, 38, 40, 42 Hz. Son los picos máximos que están aquí, en este momento. Le vuelvo a bajar todo al restaurador. Y otra vez, la señal sigue estando semiplana. Entonces, como les dije hace un momento, el restaurador de bajos nos va a generar frecuencias bajas. Donde no las hay, donde no existían, pues, nos está prácticamente generando. Ahora, muchos también piensan, o erróneamente, que al tomar la señal de front, que es rango completo del estéreo a la entrada del procesador, El procesador también va a restaurar las frecuencias medias y las frecuencias altas. O sea, va a restaurar todo. El restaurador, las frecuencias medias y las frecuencias altas, las deja pasar. No las toca. No se mete con esas frecuencias. Solo va a restaurar las frecuencias que no existen, que son las frecuencias bajas. Entonces, para los que tenían esa duda también, aquí le estamos confirmando. Están viendo que en realidad, con todas las frecuencias medias, altas del espectro, no se mete. Solo va a restaurar lo que no hay, que son las frecuencias bajas. También, otra cosa que deben de tomar en cuenta, es que el restaurador de bajos se ocupa solo para la música que carece de bajo. Hoy sí que para eso es su función, ¿no? Aquí en México normalmente se ocupa mucho en la banda. Aquí en el sur se ocupa también para la salsa, para las baladas, para alguna música que carece de bajo. Pues para eso el restaurador de bajos entra perfectamente en función. Ahora, donde no es recomendable activar el restaurador, es en canciones que ya tienen señal. O sea, ya la música ya trae las frecuencias de bajo, las frecuencias bajas altas. Pues ahí no es recomendable activar el restaurador, ¿no? Entonces, el restaurador solo ocupa en su música que en realidad necesite la señal de bajos. Esa es una recomendación, ¿no? Ahora, otra cosa muy importante al momento de instalarlo, es que antes de que ustedes instalen su restaurador, es importante que el estéreo, que la señal del estéreo, ustedes ya hayan medido el volumen máximo sin distorsión del estéreo, ¿sí? Eso es muy importante para que ustedes también sepan hasta qué volumen su estéreo no les da distorsión. Y sobre ese volumen que ya midieron, ahí van a comenzar a medir también la salida de los amplificadores, también que no tenga distorsión, porque si no, pues se va a hacer un relajo, ¿ok? En sí, amigos, esa es la función de lo que es el restaurador de bajos. Ahora, con el tema de la conexión de corrientes, tierras y remoto, no creo que tenga mucho problema, pero les explico rápidamente. Los restauradores traen tres entradas, que es 12 volts, GND, que es tierra, y entrada de remoto. La entrada de 12 volts la pueden tomar desde el bloc de distribución de corrientes, que también alimentan sus amplificadores. La entrada de GND, que es tierra, lo mismo pueden tomarlo desde su bloc de distribución de tierras, que llega directamente a los amplificadores. Estas normalmente, o como debe de ser, es directamente al chasis. Y la entrada de remoto es la que viene directamente del estéreo. Cuando ustedes prenden el estéreo, llega el voltaje de remoto y va a prender el amplificador y el restaurador. Y cuando apaguen el estéreo, pues se va a apagar. Entonces, en las entradas de corriente, creo que no van a tener ningún solo problema. 12 volts de batería, GND, tierra, al chasis, y remoto de la salida del estéreo. Entrada del restaurador, una entrada de señal de rango completo, que es de la salida de RCA, front, del estéreo. Y en la salida del restaurador, es donde ya vamos a poder observar su trabajo. Pues amigos, espero les ayude este pequeño video. Espero les haya yo podido explicar de una manera fácil de cómo conectarlo correctamente y observar la función, en realidad, que nos hace el restaurador de bajos. Recuerden, este videíto es una colaboración con nuestros amigos de Locos por el Car Audio. Recuerden también suscribirse a nuestro canal de YouTube. Sigan nuestra página de Facebook, Beltrán Fabricación y Diseño. Y yo creo que les vamos a hacer otro videíto, más adelante, del ajuste de distorsión del estéreo y de los amplificadores. Y se los vamos a estar compartiendo también aquí en la página. ¿Sale? Pues con eso concluimos el pequeño video. Saluditos amigos desde Campeche, México, su amigo Mario Beltrán. Nos estamos viendo para el próximo videíto. Bye. ¡Suscríbete!